sea eficiente y transparente y estamos prácticamente publicando todo lo que estamos haciendo sin temor alguno. En el caso personal, lo ha dicho a Jan Patsum, que quiero salir de esta administración con la frente en alto y que bueno, porque tenemos esta herramienta para darle el aprovechamiento necesario. Entonces, este es el compromiso que tenemos y de verdad, pues para mí, pues es un gusto verdadero compartir parte de esta experiencia que tenemos con nuestros vecinos allá. El resultado final es que mucha gente que me escribe ya no tiene necesidad de llegar a la municipalidad y hemos descongestionado un poquito también esas grandes colas que muchas veces generan en la municipalidad porque tienen que hablar con el alcalde, porque quieren escuchar a su alcalde. Pero qué bueno, cuando se le da el espacio, uno tiene la ventaja de que a través de un texto que ellos nos mandan, uno puede hacer el análisis y luego responderles a ellos. Entonces, de mi parte, pues es un poco de la experiencia allá en el municipio de Patsum y creo yo, si de parte del alcalde, el funcionario público quiere hacer las cosas transparentes, pues no habría ningún temor sino lejos de eso, darle valga la redundancia el aprovechamiento y yo creo que tendría éxitos porque en realidad viene a beneficiar su administración y sobre todo muchas veces el grado de confianza que la población pierde, pero a través de esto yo creo que es el mecanismo muy útil. Así que, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, pues de mi parte estoy también para escucharles. Muchas gracias. Gracias, alcalde, por su participación. Se encuentra Colombia en una coyuntura estratégica.